Buenas tardes señor, oye creo que no puedo cambiar este libro por unas monedas Es que necesito dinero para ir para mi rancho, no creo que... No, no, wey, perdón ¿Puedo pedir dinero a otro lado, no? Perdón, perdón Hola amiga, oye discúlpame, ¿qué es que me puedes hacer apoyarme a comprarme este libro? Es que voy para mi rancho, no traigo dinero Ay, yo tampoco traigo la verdad, solamente para mi camión Ah, sí, la neta lo que traiga es bueno, o sea, necesito, me urge la verdad Déjame ver Vale, gracias Te puedo apoyar con 20 pesos Ah, está más que perfecto, te lo agradezco en verdad, mira, te lo doy, muchas gracias Gracias a ti Oye, pero antes de que te vayas, quería preguntarte, ¿por qué me ayudaste? Es que ya todo el día haciendo esto nadie me ayudaba Ay, pues es que la verdad, yo también vengo todos los días y también me quedaba sin dinero Entonces eso es lo que se siente Ah, ya, también vas por aquí para el rumbo, ok Sí, trabajo aquí en una escuela, en una primaria, son bancherías, son niños Ah, ¿eres maestra? Sí, sí, molesta ¿Entonces vas para el camión ahorita? Sí, a la parada ¿Te molestas si te acompaño? No, vamos, vete a mi plática aquí Vale, gracias Oye amiga, ¿todo esto por qué decidiste trabajar hasta acá? Se nota que está muy lejos Sí, está un poco lejos y el camino es muy difícil, pero pues la verdad es que nadie quiere venir para acá y si no venía yo, pues no lo hace nadie Ah, ya, pero ¿por qué hasta acá? Enseñas a niños de bajos recursos, me dijiste, ¿no? Sí, son niños de bajos recursos, es una ranchería, la verdad es una escuela pues un poco, muy pobre Ok Son pocos niños, todos son pues muy bajos recursos, no tenemos casi nada, no hay cosas Ya, me imagino, el camino pues está igual, debes llegar súper sucia, ¿no? Y más con la ropa blanca Sí, de hoy que traigo blanco más, pero siempre traigo un cambio aquí Ah, ok, ok, no pues, ¿y el gobierno no te apoya con el transporte o algo así? No, para nada, casi todo sale de mi bolsillo y así el gobierno nos interesa, pues poco lo que me pagan y muy, pues muy raro que tengamos algún apoyo Ya, no, pues mira, pues espero que te pueda ayudar aunque sea el libro de algo Sí, muchas gracias, espero, pues en cuanto pueda lo voy a leer a mis muchachos Ah, estaría chido porque, pues, sí me gusta mucho ese libro, fue muy especial para mí, entonces estaría chido que lo leían tus alumnos Sí, yo vi que es como que muy importante para ti, ¿no? ¿Quieres de vuelta? Pues, no, ahora que ya conozco tu historia y la causa por lo que lo haces, pues me gustaría que tú lo tuvieras Ay, pues muchas gracias, sí se los voy a leer Oye, pero antes, leas, traen un, traen una sorpresita ahí adentro que me gustaría que vieras ¿Cómo sorpresa? Sí, 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 ábrelo Sí, es una sorpresita porque, mira, la verdad, llevaba todo el día haciendo esto y nadie me había ayudado, así que es para recompensar tu buena acción No, no es broma, esto es real Mira, te lo voy a confesar así, en realidad estoy haciendo un experimento social donde ayudo a las personas por su bondad Nadie me ha ayudado en todo el día, tú fuiste la primera, así que por favor, toma ese dinero No, 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 es mucho, es demasiado No, 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 te lo mereces por tus buenas acciones y por la gran maestra que eres Gracias, sí me va a servir mucho para los niños, comprarles útiles Comenté que no, pues no tenemos casi nada, entonces me va a servir mucho para comprar libretas Ah, no, qué bueno, pero oye, la verdad, me gustaría darte más de una sorpresita y ahorita que me dice lo de tus alumnos, pues me gustaría también ayudarlos, así que toma ese dinero para ti y qué te parece si te ayuda a comprar los útiles, yo No, 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 cómo crees, ya es demasiado, con esto es suficiente para que te parezcan No, 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 pues mira, pero sí, también es para tus niños, para tus alumnos, para que también ellos tengan un poquito más y que ese dinero te pueda apoyar a ti Ay, pues muchas gracias, la verdad, no sé qué decirte No, pues mira, te parece, te parece que vayamos a comprar los útiles una vez antes de que nos cierren Pues sí, podemos ir, pero se me va a ir el camión Ah, mira, pues yo traigo mi carro, te digo que estoy grabando una experiencia social, yo no sé, está mal, así que te llevo si quieres después de eso Ay, muchas gracias, sí Vale, vale, pues vamos si quieres, vamos, está para allá Muy bien Vale Oye, y a todo esto, ¿por qué decidiste ser maestra o qué te inspiró? Pues fíjate que yo vengo de una familia muy humilde y no tenemos mucho dinero Ah, ok Tuve que ir a trabajar, vendía dulces, vendía lo que podía Ah Y pues como a mí desde niña me gustó leer, escribir y pues hacer todo ese tipo de cosas, trabajé para pagarme mis estudios Ah, qué chido Sí, de ahí yo pues como pude pagué mis estudios, empecé a enseñar a mis hermanos porque pues ellos no fueron a la escuela Y yo jugando les empecé a enseñar a leer, a escribir lo que yo sabía, les ponía algunas actividades jugando Y pues al final resultó que sí fui maestra de verdad No manches, pues qué bonita historia, la verdad, pues se nota desde ahí la calidad de maestra que eres Ay, sí, muchas gracias, no, la verdad es que sí me encanta lo que hago y lo hago con todo mi corazón Qué bonito, pues qué bueno que podamos ayudar a tus alumnos hoy en día ¿Te parece que vamos de una vez a comprar las cosas? Sí, vamos a verlas Vale, vale, pues si quieres por acá, mira, está el pasillo Pues mira, mira, yo creo que aquí podemos conseguir todo lo que necesites, libretas, útiles Así que pues con confianza agarra lo que necesites, eh Ok, muchas gracias, yo creo que sí hay que empezar con los, con las libretas, porque más nos falta Ok, vale, vale, pues agarra las que necesites Igual, solo poquitas, son poquitas alumnos Ah, no, no, al contrario, agarra como más para que le puedas dar como a los alumnos otros, otros meses, aunque sea ¿Verdad? Sí, 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 sin problema, las que necesites Sí, unas de estas Ok Ok Estas se ven bien Están lindas, van a estar súper felices, en verdad, a veces no tenemos un poco bajar No, pues qué bueno que les sirva de algo Ok Yo creo que de estas sería todo No, no, yo digo que les eches más para que les ajuste para algunos meses más Oye, en verdad, es que ya se empezó a ir demasiado No, 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 apenas vamos iniciando, tú échale Ok, muchas gracias ¿Vamos a agarrar unos plumones? Sí, hasta unos colorcitos, lo que necesites, o sea, lápices, plumones, lo que haga falta para tus alumnos Ok, muchas gracias Sí, la verdad es que, como te digo, no tenemos nada y sí nos hace mucha falta En verdad nos va a ayudar un montón No, pues qué bueno, también si se puede agarrar plumones para ti, porque estoy seguro que ni les tienen ahí en la escuela, ¿o sí? No, no hay nada de material, en realidad trabajamos, pues, con lo poquito que hay Y a veces yo lo compro, y pues cuando puedo Oye, ¿y mochilas no le hacen falta a tus alumnos? Creo que estaría bueno si les regalamos unas, ¿qué te parece? Ay, no, no inventes, ya es demasiado, te va a salir esto ya muy caro y no, ya con esto, con esto está bien, de verdad No, 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 pues aparte me dices que no son tantos, además, ¿qué tanto? Yo estoy seguro que sí les hace falta la mochila Les hace falta, pero en verdad ya es demasiado, no No, mira, yo insisto, vamos a regalárselas, de hecho, ¿cuántos alumnos tienes? Son 15 alumnos Ah, 15 alumnos, pues mira, yo creo que no nos van a ajustar estos, pero ¿te parece si les vamos a pedir más a ver si tienen un almacén? Porque, pues, para que todos tengan una, ¿les parece? Ay, bueno, está bien, en verdad, siento que es demasiado, pero está bien Tus alumnos se lo merecen, así que vamos a llevárselas, ¿te parece? Sí, muchas gracias Vale, vamos, vamos a pedirlas Vamos Bueno, pues listo, si quieres te llevo tu casa Ay, como, muchas gracias, en verdad, gracias por todo esto ya No sé cómo agradecerte, ni cómo pagarte por todo lo que haces No, pues no, no tienes que, no tienes que pagarme Pues mira, yo venía ayudando un buen corazón, una buena acción y terminé ayudando a una superreina de la vida real Ay, no, muchas gracias, la verdad, es que sí ha sido muy difícil todo esto para mí Desde que me vine acá, pues, son años difíciles Yo hice mis servicios para estar acá Y desde que llegué al pueblo me enamoré y me enamoré de los niños Entonces nunca quise dejarlo Pero en realidad todos me decían que hiciera otra cosa Que no viniera, que estaba muy peligroso Mi familia estaba muy preocupada Pero, pues, en realidad, si no lo hacía yo Pues, ¿quién lo va a hacer? Yo, yo lo hago con todo mi corazón Y, pues, la verdad, sí Sí, sí es muy difícil, pues, estar aquí todos los días Estoy muy lejos de donde vivo Y los caminos son súper difíciles Es una, un lugar donde está todo muy marginado Y sí es difícil, pero en realidad nos has ayudado mucho con esto De verdad, ya no sé qué hacer No, pues, no tienes nada que agradecer De hecho, mira, yo me intencioné darte una tercera sorpresa Pero, la verdad, no tengo No vine preparado para tu situación Así que, si me lo permites, me gustaría a tu casa darte una tercera sorpresa otro día Ay, no, no, ¿cómo crees? Puedes visitarme cuando me gustes, es tu casa Pero ya es suficiente con todo lo que me has dado hoy Y con todo lo que hiciste No, no, insiste, es que, mira, pues, es para ayudarte Porque casi tu primer regalo se lo querías dar a tus alumnos Tu segundo regalo, literalmente, se lo dimos a tus alumnos Entonces, quisiera darte algo para apoyarte Y sé que le va a ayudar también a tus alumnos Porque si tú estás bien, ellos van a estar Ay, no, no sé, es verdad, puedes visitarme Pero ya, suficiente con todo lo que esté No Bueno, bueno, veremos Pero, ¿te parece que te llevo una vez a tu casa Para que no se nos haga más tarde? Sí, porque ya no alcanzo caberla, ahora sí No, pues sí, pero sí, ya te llevo, súbate Vale, gracias Vale Bien, amigos, venimos a entregarle una tableta a nuestra amiga Para que les sirva para dar clases A ver qué, a ver qué opina Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, muchas gracias Oye, ya ves que te dije que iba a volver para darte una taza Bueno, iba a volver hoy, ¿no? Sí, no manches, qué bueno que viniste ¿Y cómo te fue con los alumnos el otro día? No manches, nos fue súper bien, de verdad No sé ni cómo agradecerte Los alumnos estaban súper felices Nunca habíamos tenido tantas cosas Sus papás súper agradecidos contigo De hecho, te mandaron algo Ah, ok, ¿para mí? Sí No, los niños te hicieron unos dibujitos Ah, ¿tus niños te hicieron unos dibujitos? No manches, están súper bonitos Sí, son unos dibujitos que cada uno lo hicieron en agradecimiento Y cuando recibieron los subtiles se pusieron a dibujar No manches Se hicieron con todo el amor, de verdad Les regalaron todo lo que sintieron en ese momento Y pues de verdad no sabemos ni cómo agradecerte No manches, pues qué te digo Y ahora sí ya me estás tocando el corazón a mí, así que No, gracias a ti, en verdad Ya no sabíamos ni qué hacer Hace mucho tiempo que no contábamos con nada Para hacer las clases ni nada Así que muchas gracias, en verdad No, pues qué bonito Espero pronto ir a visitarlos para agradecerles también el detallito Sí, ellos van a estar súper felices de verte Los papás quieren hacerte algo Y todo, cuando gustes puedes ir No me digas eso Pues con más gusto voy a ir un día de estos Así que sí, te lo acepto Perfecto Oye, pues mira, yo en verdad No solo venía a saludarte La verdad también me gustaría darte una sorpresa Por tu acción del otro día No, en verdad ya Te hiciste demasiado por nosotros Ya es suficiente con todo lo que nos diste No, 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 en verdad insisto Es que mira, has sido una muy buena maestra todo este tiempo Desde que me contaste tu historia de lo que has hecho Lo que pasaste Y por la razón por la cual la haces Se me hizo muy fuerte Me llegaste al corazón Y pues mira, la primera sorpresa se la diste casi Es para ti, pero casi casi la dabas a tus alumnos Y la segunda sorpresa que te quería dar también Se la dimos a tus alumnos Así que pues quería darte algo más Que te sirviera a ti como maestra Y pues yo venía a traerte esto Ay, no mentes Es una tableta Sí, es una tableta Espero que te pueda servir para las clases Para ti misma No sé, para lo que necesites No, mentes Sí, un montón No sabes cuánto le he pedido como apoyo Pero pues nunca nos contestaron Ni nada Y en verdad muchas gracias Y nos va a servir muchísimo No, pues Para las clases y todo Qué bueno, feo que te sirva Y si no también la puedes vender Sin problemas No, ¿cómo crees? En verdad me va a servir un montón ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, 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 mírame Gracias Y también quisiera Si podemos Unas palabras en agradecimiento A Dios De verdad Ya no sé Cómo agradecerte Ah, no, no Pues sí, adelante Si quieres ¿Cómo le hacemos? Sí, claro Dame las manos Ok, ok Mira Gracias Señor Por enviarnos Este joven A nuestras vidas Y por darnos Todas estas cosas Esperemos que los sigas cuidando Para que Él siga haciendo Este tipo de acciones Ayudando a más personas En verdad Dios te bendiga Muchas gracias 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 por ver el video